La Asamblea Legislativa discutirá hoy la Ley de Emergencia Nacional por la Pandemia COVID-19, pero la aprobación está condicionada. Para votar, los diputados de ARENA, FMLN y PDC exigen al gobierno la entrega de informes del trabajo que se ha realizado durante la cuarentena obligatoria. Tenemos plena conciencia de la necesidad de la prórroga, pero será la fracción producto de los informes que recibamos, ya sea de gobernación, de la policía. Estamos dando prórrogas a la Ley de Emergencia, que consideramos que es necesario seguir en la cuarentena domiciliar y efectivamente nosotros estamos esperando de cuáles son los protocolos, cómo está actuando el Ministerio de Salud. Se recibieron informes del Ministro de Gobernación, pero hacía una referencia de que se había pedido, se ha pedido también que dé los alcances que se le están queriendo dar por parte del gobierno sobre esa mención de uso de la fuerza letal. El pasado 26 de abril, el presidente Bukele escribió en sus redes sociales, a pesar de la votación en la Asamblea Legislativa, el gobierno no ha recibido ni un solo centavo de empréstitos, ni para la lucha contra el COVID-19, ni para la lucha contra la delincuencia, ni para el Plan Control Territorial. Por eso, el diputado del PCN, Francisco Merino, cree que lo más conveniente sería que la vigencia de la Ley de Emergencia sea por 30 días. Creo que eso de estar regateando cada 15 días, eso es lo que trae más morbo aquí en la Asamblea Legislativa. Es más fácil que haya un decreto lo suficientemente amplio, por decir 30 días, y la Constitución misma ya dice que si desaparecen las causas que motivaron un decreto así, se suspenden sus efectos. Hasta ahora, solo el Ministerio de Gobernación ha pedido el informe solicitado en la Asamblea Legislativa. Los que aún no lo hacen son el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional del Seguro Social, para conocer los lineamientos que se han aplicado a casos de COVID-19. Ministerio de Hacienda, para estimar el gasto que se ha realizado por la emergencia. ¿Es obligación que el gobierno entregue los informes a la Asamblea Legislativa? Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, da una postura legal. Es la Asamblea Legislativa la que ejerce un control político sobre el presidente de la República. Y en esa medida, el artículo 168, ordinal séptimo de la Constitución, lo que establece es que el presidente de la República debe de entregar los informes que le ordene o que le requiera la Asamblea Legislativa. Y esto como un mecanismo, obviamente, de control político. Para el experto en leyes, la Asamblea Legislativa debe buscar otros mecanismos para obtener los informes, y no condicionando algo tan crucial en este momento, como la Ley de Emergencia Nacional. En este caso, habría que sopesar si no es una medida extrema el no aprobar la prórroga del estado de emergencia por la no presentación de los informes. En esa medida, el punto acá es que lo que debe hacer la Asamblea es buscar los mecanismos que generen el cumplimiento a la obligación por parte del Ejecutivo. Los partidos políticos que apoyan la prórroga a la Ley de Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19 son GANA, PCN y CD, pero no suman mayoría simple. William Chanta, TCS Noticias.